¡Hola belleza! Bienvenidos a Nueva York. Estamos de vacaciones aquí y por una semana vamos a visitar muchísimas cosas. Les vamos a ir mostrando todo lo que comemos porque vamos a comer demasiadas cosas supremamente deliciosas y creo que voy a subir por ahí unos 20 kilos pero estoy preparada psicológicamente para hacerlo porque alguien tiene que sacrificarse y hacer este trabajo de probar las cosas deliciosas de Nueva York. Espero que les guste que los hayamos traído con nosotros, les vamos a ir mostrando lo que visitamos y bueno ahora nos vemos más tarde. ¡Chao! ¡Estamos corriendo en Nueva York! Bueno bellezas, estamos por aquí en Central Park al lado del monumento que hicieron para John Lennon que se llama Strawberry Fields. Hay mucha gente que vino a tomarse fotos y cosas así. Nosotros vinimos a comernos una deliciosa galleta. Tengo estas fachas, estoy un poquito en ruinas porque fuimos a correr esta mañana. Nada que ver pero el pollo y yo nos estamos preparando para correr los 20 kilómetros de París en octubre y obviamente pues no podíamos interrumpir como la preparación por tener una semana de vacaciones. Así que empacamos los tenis, empacamos algo para poder hacer deporte y fuimos a correr esta mañana. Ya quemamos todas las calorías del día, o sea que puedo comer sin remordimientos. Como pudieron ver hace dos segundos en las imágenes estuvimos en Levan Bakery, es un lugar en donde parece que hacen las mejores galletas del mundo mundial. Uno de los primeros vídeos que hicimos en este canal fue exactamente una receta que es copia de estas galletas. Les voy a poner el link para acá ya ni la vean si no la han visto porque son unas galletas deliciosísimas que hay que hacer obligatoriamente. Y fuimos a comprar algunas para poder desayunar y recuperar nuestra energía después de estos siete kilómetros que corrimos hoy. Yo me pidió una de chocolate y nueces, Mati se pidió una de de chocolate y más chocolate y otro poquito de chocolate. No, es chocolate con mantequilla de maní. Ah, chocolate con mantequilla de maní. Y nos pedimos también un muffin de blueberries, de arándanos. Este es del muffin, tiene una cara como exótica, parece un platillo volador. Uuuu. Como que se desbordó del muffin normal. Por encima tiene como azúcar, un poquito, pues lo hornean con el azúcar, entonces aquí está cosido y tiene también los arándanos que me voy a comer uno. La galleta es gigantísima. O sea, me puedo esconder detrás de la galleta. Aquí analizando la galleta, creo que a mi receta le falta más chocolate. Tengo que retrabajarle y ponerles un nuevo video. Miren que en el centro es prácticamente crudo. ¿Sí ven? Es que con una mano estoy teniendo la cámara y con la otra la galleta, entonces no les puedo mostrarlo. Pero aquí en la mitad, miren que es como prácticamente crudo. Uuuu. ¿Sí ven? ¡Ah! Pero es demasiado buena. Y como es tan gigante, o sea, esta galleta es gigantísima de medir por ahí, tres veces las galletas que yo hago normalmente, pues las hornean más. Miren que afuera está mucho más horneada, pero en el centro sigue estando como crudonga. Demasiada buena, ¿verdad? Mmm, mantequilla de maní. Mmm, mantequilla de maní. ¡Matequilla de maní! ¡Matequilla de maní! ¡Detρείos! ¡ soon, mantequilla de maní. ¡Focorri de maní! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un poco de ácido y un poco de azúcar, súper delicioso. Bueno, vamos a seguir caminando. Música Es súper baby, como la dosis personal, perfecto. Y macho se ha pedido uno de arándanos. Miren lo que también está, se ve deli deli. Vamos a probarlo, a ver qué tan buenos están. Parece que es de los mejores cheesecake de New York. Mirenme. Tradicional, pero súper bueno. Ya salimos de Aileen's Cup, no, Aileen's Cheesecake, que está ahí. No sé por qué se me pegaron los cupcakes. A mí me encantó, demasiado rico, una porción como súper perfecta para la dosis individual, no es hostigante. La, no sé cómo se dice, como la masa, no es una masa, pues lo que es el cheesecake en el mismo, delicioso. Súper rico, no muy dulce, se siente el sabor del queso crema, delicioso. Y el mío de fresa, me gustó mucho más, yo dice que a él. Me parece que los arándanos no sabían mucho arándanos. Pero te gustó el cheesecake. Sí, el cheesecake fue muy bueno. Vamos a ver qué más nos comemos. El día de hoy vamos a desayunar algo que compramos en un lugar que se llama Magnolia Bakery. El pollo compró algo que se llama Lemon Bar. Parece, aquí está. Parece como un blondie de limón. No sé qué tal está. A ver, probemos. Es como si un blondie y una galleta hicieran un bebé. Porque es como Crustri, como se dice, trocante en el exterior. Y sabe bastante a limón, está rico. Y yo pedí un blondie. Porque ustedes me conocen, me encantan los blondies. Es un blondie con chocolate. Con chips de chocolate de leche, me imagino, no sé. Está rico. Bueno, ya acabamos de comer. El pollo dice que el de él estaba muy rico porque tiene esa mezcla como de crocante en el exterior. Y el interior es suavecito, como chewy. Es algo muy típico de los postres de las tortas americanas. A ellos les gusta mucho comer esa mezcla de texturas. Entonces, lo manejan a la perfección. Saben muy bien hacerlo. Y al pollo le pareció muy rico. Mi blondie estaba bueno, pero no es mi desayuno favorito hasta el momento. Creo que ya lo probé, le puse el check, pero no me lo volvería a pedir. Está bueno, sin más. Ya está. Y ya está. Y ya está. ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya, mi amor, tienes la mano delante de la cámara. Como que ya le puse el check y ya con eso es suficiente. No necesito volverlo a probar para saber si me gustó o no. Gracias por ver el video. Y nos vemos pronto con un nuevo video aquí en Déjame Masticarlo. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!